Comitán ¿Dónde yo pude ver en la belleza? ¿Dónde está la pureza? ¿La hermosura en la mujer? Siempre tendré presente este recuerdo, la esperanza divina de mi vida Este inmenso deseo que concebo de volver a la tierra que me inspira Siempre tendré presente este recuerdo, la esperanza divina de mi vida Este inmenso deseo que concebo de volver a la tierra que me inspira ¡Gracias! Siempre tendré presente este recuerdo, la esperanza divina de mi vida Este inmenso deseo que concebo de volver a la tierra que me inspira Comitán 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 Comitán